I can fly La W antigua Y la W movilidad Para el propio tankens Y bueno, dicho eso gente Vamos a ir con el tema Del reward de tankens Vamos a empezar Por la W, la W prácticamente Hace la ultimate Pero menos Más débil ¿Vale? Aquí tenemos La habilidad, la nueva habilidad Abyssal Dive Que este sería Rango a nivel 1 Vamos a verlo en diferentes rangos Este sería el rango, vamos a verlo El rango máximo Sería Ahí vemos como va incrementando Este sería el Máximo rango que tendría La habilidad de tankens Que tendría a último rango Si habéis visto los rangos anteriores 16 de CD de cooldown ¿Vale? ¿Qué hace esta Habilidad? Esta habilidad a escala Con AP Prácticamente nosotros Podemos seleccionar una ubicación Y viajaremos Donde queramos ¿Vale? Haciendo daño mágico Y Haciendo un knock up A todos los enemigos En el área este Que tenemos aquí delante Durante un segundo Vamos a verlo Vamos a ver la habilidad ¿Vale? ¿Vale? Tenemos como noqueamos Y hacemos gran cantidad De daño mágico Pasamos con devorador Devorar Que es la antigua W Vamos a ver Que hace esta habilidad Gente Podemos castearla Tanto sin aliados Como enemigos ¿Vale? Vamos a empezar por la parte Enemiga Los enemigos Requiere tres stack ¿Vale? De la pasiva Ya sabéis como funciona La pasiva con Con tank edge Vamos a verlo ¿Vale? Sabéis Como funciona La pasiva Y con tres Pues podríamos activar La habilidad Ahí lo vemos Y ahí vemos El daño Vamos a ver Que escalado Que tipo de escalado Tiene esta habilidad Serán devorados Por tres segundos Y tomará Cuatro asientos Base Más un escalado De un 15% De la vida máxima Como daño Mágico Tank edge Será Ralentizado Por un 40% Vamos a ver Que pasaría Si nos tragamos Nos comemos A un aliado Aliados Campeones Serán devorados Por tres segundos Y ganarán Un escudo Bloqueando Se siente de daño Mágico Durante 2,5 segundos Los aliados También Pueden elegir La salida Pueden elegir Salir antes Tanken Será Ralentizado Durante Bueno Por un 10% Pero El puede Castear Abyssal Dive Es decir Esto Puede hacer Una sinergia Con la nueva Habilidad De la W Es decir Podemos hacer esto Vamos a hacer esto Y Expulsar A nuestro objetivo Con la habilidad Y nada Chicos Este es el reward Que os parece Se jugará en la jungla Se jugará más De support Se jugará más En la top laner Me parece Increíble Este reward Creo que lo necesitaba Y lo hace Yo creo lo hará Más fuerte Con esta Sinergia de habilidades Bastante Veámoslo Bueno Veámos como evoluciona El PVE con Tanken Sin nada chicos Espero que les haya gustado Si es de calidad Dejen vuestro like Vuestro comentario Y con esto Os dejo El siguiente vídeo No olvidarse De suscribiros Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao